Pese a que Chelsea decidió romper su relación laboral con Frank Lampard a finales de enero, el ex técnico de los Blues seguirá recibiendo un cuantioso cheque semanal por un buen tiempo. De acuerdo con información del diario Inglés de Son, el cuadro de la Premier League le adeuda a Lampard 2.1 millones de dólares, los cuales le serán liquidados en parcialidades, eso sí, siempre y cuando no consiga un nuevo empleo. Y es que el acuerdo entre ambas partes incluye una cláusula en la que si Lampard asume como técnico de otro equipo en ese momento, dejará de recibir dinero del Chelsea. Cabe recordar que Frank Lampard fue cesado el pasado 25 de enero tras dejar a Chelsea en el noveno lugar de la Premier League y su relevo Thomas Tuchel en escasas semanas los ubicó en la quinta posición con sólo un punto menos que Liverpool. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.